... Yo bauticé a Linares como el Wimbledon del ajedrez... ...porque ganar el torneo Ciudad de Linares... ...significaba pasar a la gloria eterna... ...en términos ajedrecísticos. La edición de 1994 fue el torneo más fuerte de la historia... ...si atendemos a la media aritmética de la puntuación ELO... ...de sus 14 participantes. Y el triunfo de Karpov fue realmente apoteósico, invicto... ...nueve victorias, cuatro empates, dos puntos y medio de ventaja... ...en la clasificación final sobre Kasparov y Shirov. También ese resultado de Karpov se considera el mejor de la historia... ...o al menos hasta ese momento lo fue. Y lo que vamos a disfrutar hoy es la partida más brillante de Karpov... ...en ese torneo histórico. El torneo Ciudad de Linares tristemente desapareció en 2010... ...por la crisis económica de 2008... ...que fue particularmente cruel... ...con esa ciudad andaluza y su comarca. Sin embargo, Linares sigue muy pegada al ajedrez... ...porque organiza todos los años, en los meses de julio y agosto... ...diversas pruebas de los campeonatos de España en las diferentes categorías. Pero volvamos a la división esta histórica de 1994. Estamos en la cuarta ronda. Karpov tiene las blancas y Veselin Topalov, un búlgaro... ...en aquel momento una de las jóvenes promesas más brillantes del mundo... ...tenía unos 19 años aproximadamente, juega con negras. Y Karpov empieza la partida con D4... ...Topalov contesta con caballo F6, C4... ...y Topalov plantea con C5 o quiere plantear la defensa Indovenoni... ...pero Karpov no entra en las complicaciones que siguen después del E5... ...y prefiere defender ese peón con caballo F3. Topalov toma en D4, C por D4, caballo por D4, E6... ...y Karpov decide fianchetar. Este es un verbo que empleamos solo en ajedrez... ...que consiste en sacar el alfil por las grandes diagonales. Juega G3, sacar cualquiera de los alfiles por las grandes diagonales... ...se llama fianchetar o fiancheto. Y contra G3 la partida sigue con caballo C6, alfil G2, alfil C5... ...atacando dos veces el caballo, que se retira a B3 amenazando al alfil de C5... ...que retrocede a E7. Caballo C3, enroque de Topalov, enroque de Karpov... ...de C6... ...y aquí empieza ya la parte más interesante de la partida. Alfil F4 es una idea de Karpov que tiene mucha profundidad, como van a ver a continuación... ...y Topalov decide atacar directamente a ese alfil de inmediato, porque si no, lógicamente es molesto. Una de las ideas del alfil F4 es provocar E5, de tal modo que esta casilla D5 quedaría débil. Por otro lado, este peón atrasado en D6 en una columna abierta está sometido a mucha presión... ...y dificulta un poco el desarrollo de las negras. Por eso Topalov decide atacar directamente ese alfil. Y aquí Karpov introduce una nueva idea, porque en una partida anterior, entre grandes maestros... ...se había jugado alfil E3, pero Karpov juega E3, fíjense que la dama ataca el caballo... ...y no le importa a uno de los mejores jugadores de la historia, Anatoly Karpov, que le tomen el F4... ...y le doblen estos peones, E por F4. ¿Por qué no le importa? Bueno, como pueden ver, ese peón en F4 en realidad es muy útil, porque las blancas han conseguido avanzar... ...o sea, plantar, mejor dicho, un peón en F4 que domina casillas importantes, especialmente E5... ...sin necesidad de desproteger o de debilitar el enroque, porque hay otro peón en F2 cuya misión es defensiva... ...mientras que la misión del peón de F4, aunque esté doblado en la misma columna, es ofensiva. Pero no solo eso, como verán ustedes dentro de un rato, hay bastante más con respecto a ese peón. Y, además de todo ello, estas dos columnas centrales están semiabiertas para las blancas... ...que podrán presionar por ahí. Bien, Topalov sigue el desarrollo normal con alfil D7... ...Karpov también continúa con su despliegue de piezas, juega dama D2... ...y Topalov, después de pensar un rato, lleva la dama a B8, que parece una jugada rara... ...pero tiene todo el sentido, la dama desde B8 sigue protegiendo el peón de D6, el peón atrasado... ...prepara el plan A6-B5, que de hecho se va a jugar en la partida... ...y esa dama, aparte de todo ello, como las blancas carecen de alfil de casillas negras... ...esa dama puede activarse después vía B6, vía A7, en esta diagonal que va hasta el rey blanco en G1. Bien, entonces, después de dama B8, Karpov decide seguir con su despliegue, torre E1... ...pero ojo, porque esa jugada, torre F a E1, ya plantea una amenaza posicional muy concreta. Como este alfil de E7 está defendido solamente por el caballo de C6... ...y está atacado por rayos X a través de ese peón de E6 por la torre de E1... ...Karpov está amenazando a jugar F5, de manera que ese peón sería incomestible... ...porque alfil por C6 y luego torre por E7 ganaría una pieza. Y claro, F5 sería una ruptura bastante molesta para las negras... ...así que Topalov decide evitarla jugando G6... ...pero eso ha creado un nuevo punto de ruptura en la casilla H5... ...que Karpov se apresura a aprovechar jugando H4. Topalov sigue con su plan en el flanco de dama con A6... ...Karpov con el suyo en el flanco de rey, H5, Topalov rompe con B5. Y aquí, aunque nunca le he preguntado a Topalov por esta partida o esta posición en concreto... ...puedo suponer, y no creo que me equivoque, que Topalov antes de jugar a B5... ...calculó una parte de lo que vamos a ver ahora. Es decir, el inconveniente de B5 es que abre esta diagonal grande blanca que va desde H1 hasta A8... ...y el alfil de G2 ahora es peligroso por esa clavada del caballo sobre la torre de A8. Entonces, como digo, es muy probable que Topalov calculase bastante bien lo que va a ocurrir a continuación. Karpov primero toma en G6, H por G6, H por G6... ...y ahora aprovecha que ese alfil de D7 está indefenso y juega caballo C5. Mover el alfil no es una buena idea. Quiero decir, jugar alfil E8 para que las negras conserven el par de alfiles... ...no es una buena idea porque sería muy interesante contra alfil E8 sacrificar el caballo en E6. Caballo por E6, F por E6, torre por E6... ...daría un ataque realmente tremendo a las blancas. ...tendrían además ya dos peones por una pieza. En fin, eso es muy poco aconsejable. Pero es que Topalov, estoy casi seguro, había calculado esto. Entonces él juega D por C5, Dama por D7... ...el caballo está atacado dos veces por el alfil y por la dama... ...pero Topalov juega torre C8... ...y por eso digo que estoy casi seguro que él había calculado hasta aquí. Si ahora las blancas tomasen en C6 con el alfil, alfil por C6... ...Topalov seguiría con torre A7 atacando la dama... ...la dama tendría que retroceder... ...las negras recuperarían la pieza en C6 con su torre... ...y las negras tendrían una posición, digamos, razonable... ...bastante aceptable para continuar jugando. Lo que Topalov probablemente no calculó o al menos no lo hizo con la debida precisión... ...es la réplica de Karpov que no es tomar el caballo en C6... ...sino que es algo mucho más brillante... ...es sacrificar una torre en E6. Torre por E6... ...y esa torre es, digamos, incomestible... ...por una variante que les voy a cantar... ...y que si están ustedes concentrados no creo que tengan mayores problemas... ...para seguir lo que les digo. Si F por E6... ...dama por E6 jaque... ...lógicamente hay que defender este peón... ...por tanto el rey negro seguiría a G7... ...entonces alfil por C6 atacaría la torre... ...y contra torre A7 que sería la respuesta normal... ...alfil E4... ...y las negras no podrían defender la entrada de la dama en G6 con jaque. ¿Por qué? Porque la única forma de defender eso con la dama en E6... ...y el alfil en E4 y esta torre en A7... ...sería jugar dama D6... ...pero entonces esta torre de C8 con la dama blanca en E6... ...quedaría indefensa... ...y por eso... ...la torre de E6 es incomestible. Sin embargo, Topalov probablemente pensó... ...tal vez pensó que después de torre A7... ...las cosas no estaban tan mal para él... ...pero si lo están... ...porque esa torre de E6 es, digamos, rabiosa... ...y sigue sacrificándose... ...y juega torre por G6 jaque... ...F por G6... ...dama E6 jaque... ...rey G7... ...alfil por C6. Fíjense que en comparación con la variante... ...que yo les acabo de cantar hace un minuto... ...la diferencia está en que las negras ahora... ...tienen un tiempo de ventaja... ...es decir, antes... ...cuando las blancas tomaban en C6... ...esta torre estaba todavía en A8... ...y entonces se iba a A7... ...y por eso les decía... ...que si ahora les tocase jugar a las blancas... ...y jugasen al fil E4... ...no habría defensa... ...porque la dama no puede defender a la vez... ...aquel peón y esta torre. Pero ahora las negras tienen un tiempo de más... ...tiempo que Topalov aprovecha para jugar torre D8... ...de tal modo... ...que si ahora al fil E4... ...sí es posible... ...jugar dama D6 o torre D6... ...porque ya no existe el problema... ...de la torre en C8 indefensa. Sin embargo... ...lo que tal vez... ...suponiendo que Topalov hubiera más o menos... ...vislumbrado... ...hasta aquí... ...el problema es que además de todo ello... ...las blancas tienen ya una compensación material... ...porque Karpov se limita a comerse este peón... ...C por B5... ...y ahora contemos... ...seis peones de las blancas... ...tres de las negras... ...las blancas tienen una calidad de ventaja... ...ya saben que en ajedrez calidad... ...es la diferencia de valor entre una torre... ...y una pieza menor... ...o sea un alfil o un caballo... ...y además... ...digamos... ...por la calidad tienen tres peones de ventaja... ...pero no sólo eso... ...este rey está mucho menos protegido que el blanco... ...y por tanto las blancas tienen ataque... ...sobre todo por las casillas blancas... ...porque hay alfiles de distinto color... ...las negras no tienen alfil de casillas blancas... ...todo eso da... ...una compensación más que suficiente... ...para Karpov... ...topalov sin embargo... ...bueno... ...sigue luchando... ...intenta mejorar sus piezas... ...y juega alfil F6... ...colocando el alfil en la gran diagonal... ...y contra caballo E4... ...atacándolo... ...pone el alfil en la mejor casilla posible... ...que es D4... ...porque tomar este peón de B2... ...no parece muy recomendable... ...abriría una columna... ...a la única pieza blanca... ...que todavía no ha entrado en juego... ...que es la torre de A1... ...por eso... ...Topalov juega alfil de 4... ...y entonces Karpov... ...antes de mejorar... ...como digo... ...la única pieza que todavía no juega... ...sigue haciendo caja... ...y juega B por A6... ...hay que preocuparse de ese peón... ...porque si no puede acabar siendo muy molesto... ...pero tomar y retomar... ...digamos inmediatamente... ...con torre por A6... ...no parece bueno por dama E7 jaque... ...por eso... ...Topalov juega dama B6... ...que mejora esa dama... ...clava el alfil de C6... ...en cierta manera... ...y puede retomar en A6... ...con la dama... ...y ahora sí... ...Karpon mejora su última pieza... ...y la lleva a D1... ...y Topalov toma en A6... ...bien... ...aquí... ...la partida en realidad... ...ya está perdida... ...por las negras estratégicamente... ...por todos los factores que les he dicho... ...y porque ahora... ...Karpon podría aprovecharse... ...de que... ...esta torre de D8... ...ha quedado indefensa... ...cuando la dama ha tomado en A6... ...para tomar... ...este peón de C5... ...con el caballo... ...aprovechando que el alfil... ...quedaría clavado por la torre blanca... ...sobre la torre negra... ...pero... ...Karpon es Karpov... ...y él termina esta partida... ...con su sello personal... ...de una manera mucho más elegante... ...que meterse en las complicaciones... ...de capturar el peón de C5... ...¿cuál es de las piezas defensoras negras... ...aquella que más molesta... ...al ataque de las blancas?... ...el alfil... ...que está muy bien protegido... ...y que defiende esta casilla crucial... ...F6... ...por tanto... ...Karpon lo elimina... ...torre por D4... ...y contra torre por D4... ...ahora ya viene... ...la ejecución... ...muy precisa... ...Dama... ...F6... ...Jaque... ...el rey negro... ...no tiene buenas casillas... ...Rey G8... ...Dama por G6... ...Jaque... ...por ejemplo... ...si ahora... ...el rey negro se fuera a H8... ...Caballo F6... ...amenazando mate en G8... ...etcétera... ...¿no?... ...por eso... ...el rey negro viene a F8... ...y entonces... ...Karpon tiene ya un plan claro... ...lo que él quiere conseguir... ...es acabar... ...capturando... ...este peón de C5... ...con Jaque... ...de tal manera... ...que caiga... ...una de las dos torres negras... ...¿cómo se consigue eso?... ...dando primero este... ...Jaque... ...En E8... ...contra rey G7... ...Dama E5... ...Jaque... ...y ahora... ...bueno... ...según donde se vaya... ...el rey negro... ...va a entrar... ...de una manera u otra... ...el caballo de E4... ...a rematar la faena... ...el rey negro se va a G8... ...caballo F6... ...Jaque... ...el rey F7... ...alfil E8... ...Jaque... ...fíjense cómo... ...Karpov ha logrado una... ...coordinación perfecta... ...de sus tres piezas... ...y ya ha conseguido por fin... ...que este rey venga a F8... ...entonces... ...Dama por C5... ...Jaque... ...y va a caer... ...una de las dos torres... ...Dama D6... ...Dama... ...por A7... ...Dama por F6... ...Alfil H5... ...Torre D2... ...B3... ...Torre B2... ...Rey G2... ...y Topalov... ...se ahorró... ...una larga agonía... ...con mucha razón... ...fíjense... ...las blancas... ...tienen... ...cinco peones... ...cinco... ...a cambio de la calidad... ...todos los peones... ...están defendidos... ...el rey blanco... ...está muy bien defendido... ...porque ese alfil de H5... ...vendrá... ...a F3... ...es decir... ...las negras... ...no van a tener contraataque... ...porque además... ...tendrían que ocuparse... ...de su rey... ...que está atacado... ...también... ...por las dos piezas blancas... ...o puede llegar... ...a estar atacado... ...yo estaba en Linares ese año... ...como prácticamente... ...todos los años... ...y esa noche... ...la recuerdo bien... ...Karpov... ...entró en el restaurante del hotel... ...pletórico... ...muy sonriente... ...muy satisfecho... ...después de firmar esta maravilla... ...y el camarero... ...que era un gran profesional... ...y que se había... ...se había enterado... ...de que Karpov había ganado... ...una partida muy brillante... ...le trajo esa noche... ...como primer plato... ...como aperitivo... ...digamos... ...un jamón español... ...excelente... ...como una cortesía especial... ...de la casa... ...me consta... ...que a Karpov... ...le gusta mucho... ...el jamón español... ...pero esa noche... ...le gustó todavía más... ...que a Karpov... ...que a Karpov... ...que a Karpov... ...que a Karpov... ...que a Karpov...